¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Ha pasado bastante tiempo desde que no hago un video Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy programando Me gusta volverlos a ver O bueno, no los estoy viendo Pero sé que ustedes verán este video Así que vamos a hacer como un calentamiento Yo tampoco he programado Voy a tratar de acordarme aquí ahorita con ustedes también Y bueno, vamos a hacer algo bastante sencillo Solo para, bueno, acordarnos Por así decirlo Y a ver, vamos a empezar Acá he creado un proyecto vacío Como ya habíamos visto en los videos anteriores Entonces aquí en el proyecto vacío Primero se tenía que configurar Entonces al clic derecho Propiedades Y era en avanzadas Linker, algo así Era el vinculador Sistema Sistema Y aquí elegíamos Windows Y en avanzadas Aquí poníamos Main Listo Y le damos a aceptar Listo Ahora que está configurado Y vamos a agregar Un formulario Entonces pongo agregar Pongo nuevo elemento Y vamos a agregar Y vamos a agregar A ver acá el Windows form Y lo voy a llamar Número No Aleatorio 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 Y le doy en agregar Entonces bueno Está cargando Vamos a hacer Que nosotros vamos a poner De un parámetro a otro Que nos elija Un número aleatorio Y vamos a trabajar también Con clase Así que bueno Aquí está el formulario Vamos a diseñarlo primero Antes de programar Entonces vamos a ir acá A ver Y era En la caja creo A ver Está que carga Está un poquito lento Se me ha puesto un poco lento La computadora Entonces era aquí En cuadro Aquí En cuadro Toolbooks Para los que está en inglés Entonces vamos a poner Un label Un label Aquí Un textbox ¿Dónde está? Aquí Vamos a poner un textbox A ver Aquí Y vamos a copiar esto Y vamos a pegarlo Y obviamente Nos falta ¿Qué cosa? Un botón Te vamos a poner aquí Un botón Que es botón Vamos a colocarlo Por Aquí ¿No? Aquí Aquí supongo Ya Ahí Ya listo Ahora vamos a Darle las propiedades Del botón Entonces aquí En el texto Lo voy a poner Calcular Así en mayículas Que sea notorio Y el nombre del botón Para programarlo Va a ser Btn Calcular Btn calcular Aquí en el textbox Va a ser Txt D Y aquí Vamos a poner Txt Hasta Entonces aquí en label El nombre Quiero que me saco Un número aleatorio De 10 a 20 Y cuando pongo Calcular Me lo va a tener que dar ¿No? Es como esos Que ustedes ven En internet Que por ejemplo Ponen Encontrar un número aleatorio Online Cuando lo necesitan Por ejemplo Ya igualito Pero aquí Obviamente No estamos en internet Creo que ustedes me entienden Entonces aquí Ahora vamos a ir A lo que es Programar Entonces vamos a ir aquí A clic derecho Agregar Vamos a ir a poner clase Y ponemos agregar Entonces Creo que aquí Ah Aquí se quitaba el administrador Mi nombre la clase Ponemos C mayúscula Y le vamos a dar Calcular 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 Si Que le den finalizar Hasta que carga Y listo Aquí Entonces Nosotros vamos a usar Lo que es el aleatorio O sea Un random Y para eso Vamos a necesitar El using name space system Using name space Y aquí Existe Ahora Aquí En sus atributos Vamos a necesitar Un entero De Un entero Hasta Y vamos a necesitar El número ¿No? El número Que va a calcular Entonces Vamos a llamarlo Bueno Int ¿No? Y aquí Bueno Siento que este Número No lo vamos a necesitar Pero Bueno Por si acaso Y aquí era un private Un private Un private Un private Un private Un private Listo Y aquí En las funciones Vamos a usar Los set Y los get ¿No? Pero también Habíamos visto Que hay otra forma Que era con los constructores Entonces simplemente Vamos a hacer una función Llamada void O no, no Un entero Un entero Que va a ser nuestro número aleatorio Esto va a ser acá Número Número Random Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a copiar Esto de acá Aquí Vamos a Vamos a copiar Este de acá Creo que sí ¿No? Copiamos Aquí Pegamos Que es control F ¿No? Y vamos a reemplazar El punto y coma Por los Por los corchetes Aquí Se copiaba Esto Aquí Se ponía Dos puntos Y lo mismo Si vamos acá Pegamos Dos puntos Listo Entonces aquí Este era nuestro constructor Donde Como aquí Vamos a cambiar Los valores Entonces Y vamos a tener Que Ponerle parámetros ¿No? Entonces era El int D D Y el Int H Que es hasta Y lo mismo Vamos a poner acá Sería Int D Int H Que es hasta Entonces Esto era Que poníamos D Va a ser igual A la D Y hasta Va a ser igual A la H Que es hasta Listo Y aquí Donde vamos a calcular El número aleatorio Vamos a necesitar El random Aleatorio Y vamos a utilizar El número Int Número Si O vamos a declarar Acá dentro Vamos a declarar Int Número Int Número va a ser Un r.next D D De D Hasta Hasta Más Uno ¿No? Porque nosotros Damos que el aleatorio Coge hasta Como es uno Listo Y va a ser Rechonar Porque es un Int Número Entonces Creo que Ya está Ya estamos Con lo que es lo de acá Y como les dije Esto no lo íbamos a necesitar Entonces lo eliminamos Listo Ahora vamos a ir acá A lo que es La programación Del Formulario Vamos a ir a ver código Y acá vamos a insertar Lo que es Nuestra clase Que hemos creado Entonces va a ser include Include Y vamos a poner Lo que es la clase Y la clase se llama Calcular Calcular Listo Entonces aquí No me acuerdo donde era Creo que era acá Así que lo voy a poner acá Va a ser c Calcular Vamos a crear un objeto OVJ Calcular Punto y coma Listo Sin ponerles igual a Nada de eso Nada de eso Entonces vamos a Bajar hasta aquí Entonces acá tenemos que Programar el botón ¿No? El botón El botón de calcular O sea Cuando nosotros Hemos clic en el botón De calcular Nos tiene que dar el número Entonces vamos a darle Doble clic Y vamos a poner aquí Va a ser Tenemos que crear Int Y también Int Hasta Entonces D Va a ser igual A un convert De su propiedad Text Lo mismo va a ser Con lo de hasta Aquí vamos a poner hasta Convert Txt Vamos a poner Txt Hasta De su propiedad Listo Y ahora simplemente Lo tenemos que pasar A nuestra clase Y como lo pasamos En nuestra clase Sencilla OVJ Calcular Es igual a Unión Unión C Calcular Y bueno Acá nos dice Que lo tenemos que pasar Como parámetro Primero tenemos que pasarle D Y luego lo tenemos que pasar El H Que es el hasta Entonces Acá ponemos D Coma Hasta Punto y coma Listo Y cuando nosotros Demos en calcular Obviamente nos tiene que dar El número Entonces Vamos a poner Que sea un message Messagebox Dos puntos Show Y acá nos tiene que Vamos a poner Que nos diga A ver El Número Aleatorio Es Dos puntos Vamos a poner Más OVJ Calcular Una flecha Número Listo Todo esto Ya lo apliqué En los videos Anteriores Así que Bueno Si no entienden Nada de lo que estoy haciendo Pueden ver los videos Anteriores Como vuelvo a decir Es algo muy sencillo Que estamos volviendo a hacer Como para Ustedes Acordarse Y yo también Acordarme Así que Espero que esté bien Ah Me estaba olvidando De algo muy importante Que es La ejecución De la aleatoria Entonces Vamos a la aleatoria Cpp Aquí Y aquí era un Using NumSpace Y tenemos que poner El nombre De nuestro proyecto En este caso El número Aleatorio Ya que era un Void O un In Como quieran Como prefieran Void Main Y acá era un Application Y acá era un Enable Visual Styles La mente No es tan frágil Ya que era un No En paréntesis G.C.New Y tenemos que poner El nombre Del formulario Que en este caso Es aleatorio Aleatorio Punto y punto ¿Listo? Sí Ya está Entonces Simplemente Le doy a depurar Y tiene que Funcionar ¿No? Así que le doy a depurar Vamos a que compile A ver Si me notan Estoy un poco apónico Disculpen A ver A ver Y listo Acá tenemos Nuestro Nuestro pequeño Formulario Yo quiero que me saque Un número aleatorio De 10 Hasta 20 Y le doy a calcular Que me dice Número aleatorio Es 15 Númerator Es 10 16 12 13 13 19 14 11 7 20 Nos da hasta Hasta el 20 Y ahora yo quiero Que me dé un número aleatorio Del 1 Hasta el 3 Entonces las únicas posibilidades Va a ser 1 2 O 3 3 3 3 1 1 3 3 No quiere salir 2 Pero bueno Ustedes ya saben Que hay Hay muchas posibilidades Entonces ahora quiero Que salga del 1 Hasta el 2000 O 20 20 20 20 Se lo deben calcular Y bueno Hay bastante posibilidades Del número aleatorio Entonces vemos que si funciona Ahora si ustedes quieren validar También los casos De que este TXT Tiene que estar lleno Y este también Para que pueda funcionar Lo pueden hacer ¿No? En la programación De aquí Del formular Entonces Nada más Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido No olviden darle like A mi página de Facebook También pueden seguirme en Twitter Me acabo de crear una cuenta de Twitter Para que los que tengan Twitter Puedan ver Cuando subo video Así que bueno Esto es como un regreso Por así decirlo Porque Bueno Me había sentado Bastante tiempo Ustedes Me han estado enviando mensajes Sobre ejercicios Y eso Y bueno Les decía que tal vez Si los iba a poder hacer En un video Y no lo he subido Porque Bueno Se me hacía complicado Con el tiempo Pero bueno Ahora ya no tanto Entonces Ahora si De nuevo volveremos aquí Lo que es con los videos Y Bueno Espero el apoyo A todos ustedes Muchas gracias Por apoyar A este canal Que es un gran sueño Para mi Bueno en fin Así que muchas gracias Por ver el video No olviden suscribirse De darle like si les gusta Y todo eso Que dicen todas las personas Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!